Hola amigos y amigas, y bienvenidos a tío PacoTV, estamos jugando aquí a Command & Conquer Remastered, estamos en los Cover Operations, esta hora es la segunda visión del NOT, engaño, así que vamos a ver de qué va esto. El GDI ha atacado y desconectado una de nuestras bases, hay el modo de entrar en la base, uno de nuestros agentes te ayudará, colocará una bengala de aterrizaje en el momento justo, cuando hayas entrado, reconstruye la base y destruye las fuerzas de la GDI de la zona. Así que bueno, sin más dilación, vamos para allá. Vale, antes de nada, varias opciones, velocidad de juego más lenta. Vale, Starfire en peligro, volvemos a la lección normal. Real tough guy. Keep him coming. That was left-handed. You got it. Real tough guy. I'm on it. No problem. Real tough guy. No problem. I'm on it. No problem. I'm on it. I'm on it. No problem. That was left-handed. Keep him coming. Alright, empieza derecho. No problem. No problem. Keep him coming. No problem. Come on it. No problem. No problem. Keep him coming. No problem. Keep him coming. Había un helicóptero con refuerzos enemigos, vamos para Tarile Aquí estaba Ose Tengo tiempo para rock and roll Sí, señor Cuidado que aquí hay tres torretas y aquí hay otras tres Preparamos esto Construimos uno de estos Construimos uno de estos New construction options You got it You got it Time to rock and roll Unit, ready Lo movemos aquí, donde está el Tiberio Sí, donde está el Tiberio, lo sé, sé que es jodido Pero hay que hacerlo Entonces, vamos a construir esto como distracción Mientras tanto Sí, sí Sí, sí Moving out Time to rock and roll Ok Bueno, ya ustedes dos presenta No sé qué es como, Tiberio Yo tengo Construcción complete No problema Estoy en el No problema Sí, sí Moving out Yo Unidad 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 Ah, sí Sí Keep em coming GDI GDI building captured. Our base is under attack. New construction options. Building. Unit lost. Primary building selected. Unit ready. GDI building captured. Our base is under attack. Building. Unable to comply. Building in progress. GDI building captured. New construction options. Building. Not building captured. Reinforcements have arrived. Unit ready. Unit lost. Construction complete. Building. Unit lost. Our base is under attack. Construction complete. Canceled. Low power. Structure sold. Building. On hold. Canceled. Building. Unit lost. Unit lost. Canceled. GDI building captured. Building. You can destroy this. I'm not able. Stocked. Structure sold. ¡Sí, señor! ¡Sí, moviendo! ¡Vamos! Construcción completa ¡Felicidades! Nueva opción de construcción ¡Buildo! ¡En hold! ¡Cancelado! Son 150 Con lo cual aquí tenemos 212 360, ¿vale? Teníamos una avanzada Y con el obelisco Nos iremos defendiendo de esta gentuza Construcción completa ¡Buildo! ¡Los números nos dan! Y ese fuego también nos da Creo que Vale, duro, chavales A ver Voy a guardar Porque quiero emplazar el de esto En su lugar Aquí simplemente lo van a disparar A ver, aquí Me he quedado dos velas Eso, ponte Activo, rate, activo, arriba Vale, ya me vienen estos cabronazos Construye esta torreta Como ayuda adicional, creo No sé Espera a ver si se acerca alguien ¡Cancelado! Sí, estos cabrones se llevan produciendo cosas ahí Podría haberles destruido esto Pero he preferido más el cañón de iones Así de esta forma no me revientan Las defensas Eso tiene fea pinta, amigos Eso tiene fea pinta, amigos reat, construcción Construcción complete Boostrucción Recursar Instrucción complete Our base is under attack Yes, sir Esto es aquí, a lo soya Que por cierto, es verdad, les he dejado sin dinero, ¿no? Creo que tienen aquí una refinería No sé, pero no he visto ninguna cosechadora por ahí A ver, ¿cuánto estamos de energía? 305 No, 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 no He puesto mal emplazada la refinería Yes, sir Hmm Bueno, creo que esta misión ya está casi hecha Por dos motivos No producen más, con lo cual creo que les he dejado sin peña Es una lástima que no tenga helicóptero de transporte Pero ya que soy desconfiado de naturaleza, voy a construir otro por aquí Y así le va a tocar en los huevos su abuela Vale, siguiente paso, otra refinería Necesito más dinero Y después me voy a centrar y así en crear un ejército Voy a reparar esto Está de la mierda Lástima que no tenga APCs Creo Porque si no vendrían bien para colarme en esto Pero bueno, no se le puede pedir de todo a quien sea Acércate más Acércate más Yes, sir Yes, sir Unit reporting Vehicle reporting acknowledged En fin, hombre Bueno, a esta gente ya se le han acabado los tanques Se le ha acabado la infantería Se le han acabado los edificios Una lástima que esto me vaya O sea, esta misión no podría acabar rápido Si pudiera disponer de más refinerías o más cosechadoras Después de aquí me construyo otro obelisco O lo que sea Me encargo de esas torretas Y adiós muy buenas No, 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 no Bueno, al fin, siguiente paso, un aeródromo, no hay aeródromos, no hay aeródromos, ah, sí, aquí, estoy ciego. Los siguientes campos de teoría están a tomar por culo, así que, ahora hay que reaprovechar bien esto. No creo que nadie necesite esto, suelen arrepentirme. Bueno, ya que estamos los estresos. Y estos, y esto, a lo suyo, ahí disparando va a esto. Anda, si se han animado, ah, vale, y creo que alguien, un cabrón, ha marcado aquí en nuestra posición. No, cambio de opinión, voy a construirme uno de estos. Después voy a construir los puertos lanzallamas para cargarme todos estos edificios. ¡Qué refuerzos! ¡Qué refuerzos! No sé si les queda la dinero. No, les queda. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Víjole repórter. Víjole repórter. Acknowledged. Sí, sí. Affirmative unit report. Sí, sí. Ah, aquí hay un activerio, vale... Ok, veo que estos listillos tienen que pasar por ahí. Bueno, si quieren ser listos, van a tener crudo. Bueno, vamos a ir mirando a ver que se puede quemar por aquí. Eh, me han dicho que matar civiles es malo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Si me construyo de estos lanzallamas es básicamente porque son eficaces destruyendo edificios. Ya que aquí solo tengo que destruir edificios de infantería, me voy a armar de lanzallamas. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Construcción completa. Sí, señor. Añadez. Moving out. Añadez. 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 Waiting orders. Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Añadez. Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Unit reporting. Unhorned. Continuing recording. Cancel. Building. Yes, sir. Añadez. Affirmative. Affirmative. Yes, sir. Waiting order. Yes, sir. Añadez. Well, şu if recording. Yes, sir. Affirmative. Construcción complete. Voy a hacer unas motitas por si acaso. 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 Os he dicho que os quedaran ahí mirando, aunque no fueras a ir a destruir eso, que os voy a quemar. Voy a hacer unas motitas por si acaso. Bueno, a ver, si queréis uniros al combate y destruirlo todo, es vuestro asunto, no el mío. Voy a explorar un poco, un motito, a ver si encuentres con algo o alguien. Voy a hacer unas motitas por si acaso. Me parece que nos gusta que les toquen los edificios de comunicación. Bien, con esto creo que el mapa ya está despejado y ya lo hemos terminado. No os paráis. Vale, se acabó. Pues bueno amigos, aquí, hasta aquí el pescado se ha vendido. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!